Es un mercado de artesanías de la parte turística de Huatulco, no compré nada, todavía no, todo es caro y no tengo tanto espacio en el equipaje, pero hemos venido aquí buscando y no sé por qué siempre termino en una iglesia, siempre termino en un lugar religioso, un templo que dicen tiene la pintura o la imagen de la Virgen María más grande del mundo, vamos a ver si es cierto. La Virgen María Pues sí, impresionante, muy vistosa, una gran obra pictórica, pero ahora vayamos a otro punto, vamos a la cabecera de Huatulco, donde dicen que es un poco más colonial, que hay escenas más pintorescas. Antes de avanzar, antes de buscar en que irnos para allá, que les parece si se toman unos 30 segundos para suscribirse y activar las notificaciones, claro, si les gusta lo que hago en esta plataforma de videos, mientras le echo un vistazo al kiosco de esta plaza. Pues ya llegamos a Santa María Huatulco, a la Meritita Cabecera de este municipio, vamos a explorar un poco, a ver si encontramos algo que valga la pena plasmar en este video. Por lo pronto, aquí al fondo hay una iglesia, pero están reparaciones, la están rehabilitando, no me han dicho exactamente qué, pero vamos a verla. Bueno, sí, evidentemente la están apuntalando, están reforzándola. Creo que solo es mantenimiento, no es que les haya pegado algún temblor, aunque aquí es una altamente sísmica. La verdad es que estoy muy muy cansado, estoy hasta quemado. Me tardé en comprar bloqueador para proteger mi piel, pero ya de plano no aguantaba. Y aquí vamos caminando por las calles de Huatulco, buscando un personaje curioso del que me han hablado al menos cinco personas. Vamos a ver si es cierto que vale la pena conocer su historia. Oiga, el herrero, ¿dónde está, don? El herrero. Ahí, mero. Gracias. Ah, ya llegamos aquí, sí, tiene cosas raras, el herrero de Huatulco. ¿Cómo están? Bien, con los gente. ¿Cómo les va? Bien, bien, aquí estamos cambiando. Bien, bien. ¿Cómo está, Josué González? Margarito Reyes. Mucho gusto, don Margarito. A ver. ¿Hago historias para internet? Ah, está bien, está bien, para... Tengo varios trabajitos, varios de este monito, varios de este... Yo soy herrero. ¿Me los puede mostrar? Sí, ahí da. Ah, ya se lo rompí. No, ahí no es de este... Ahorita se repara. Se repara, se solta. Un helicópterito. Ah, un carro de carreras. Un ciclista. Un atleta, ¿no? Levanta pesas. Oiga, pero este está fregón. Venga, platíqueme. Es un... Es un... Un robot. Herrería Reyes, Huatulco. Para este robot del futuro, ¿qué pieza se utilizó? Puro amortiguador. Puro amortiguador. Son puros amortiguadores. Algunas cadenas. Una cadena es la... ¿Cómo se llama? La de embrague de... De embrague de... ¿Cómo se llama? De... El carro, de un carro. ¿Esto qué es? Es una moto, una... ¿Cómo se llama? Era... Una bicicleta. Ah, el marco de una bicicleta. Una bicicleta. Y este es el cañón. Este es todo. Su mano, su pie. Y lo demás son amortiguadores. 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 Este aquí es la pura tapa de las amortiguadoras. Nariz y ojo. Oiga, ¿cuánto tiempo le tomó hacerlo? Este... Dos días. ¿Dos días? ¿De volada se los abierta? Sí, de volada de volada. Teniendo las piedras, dinero a soldar, a soldar y ya. ¿Y si lo vendiera, ¿cuánto lo daría? Dos mil pesos. ¿Está barato, no? No, está barato. Sí, pero no, no quieren. Digo, si quieren, llévaselo ahí. ¿Nadie se anima? No, no se anima, güey. ¿Estas las hizo su abuelo? No le creo, ¿las hizo su abuelo? ¿En serio? Pues sí. Sí. Era de exhibición, pero tiene filo. ¿Tiene filo? Sí, tiene filo. Ah, ¿verdad? Sí. O sea, completamente hecha por su abuelo todo. Sí. Sí. ¿Cuántos años tendrá esta espada o sable o qué, cómo le llama? Pues es un machete de exhibición. Es este, ¿cómo se llama? De... De 50 años, para acá. Este. Sí. ¿Lo puedo calar? Bueno, todo gusto. Oiga, está pesado, ¿eh? Está pesado, ¿eh? Es para partir de las... Pasteles, ¿eh? Para partir el pastel de raza. El peso es significativo, no es fácil de cargar, no es fácil de llevar. Pero para tener 50 años, estamos en muy buen estado. Este no lo vende, ¿verdad? No, no lo vende. A ver, déjame ver. ¿Este también es nuestro abuelo? También, lo vende. Este tiene hasta alguna inscripción. Quien me cobre, necesito que para pagarme sobra, ¿eh? Quien me cobre, necesito que para pagarme sobra. Quien me cobre, necesito que para pagarme sobra. En fin, lo vende. ¿Está buena, no? Quien me cobre, necesito que para pagarme sobra, pues, en filo. Está buena, ¿eh? ¿Sin algo o no? Claro. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Usted es la tercera generación? Ah, este es el tercer. ¿Ese es su papá? No, este es el señor que está aquí, el que está acá. ¿Este es su papá? Sí, sí. Sí. ¿Y él? Yo, yo soy. Ah, ¿es usted? Sí. ¿Más chavo o qué? Sí. ¿Y este, su papá es en el mismo lugar aquí mismo? No, aparte, está por allá, en la casa que está allá. Ya, pues, se murió. Dice, te llevas en el taller para que trabajes. Y ahí tengo. Pero entonces... Tercera generación. Tercera generación. ¿Y estas cosas, cómo se le ocurrió? Ah. No es la puramente. ¿Puede? Realmente ahí, bueno. Sí, se lo llevan. Sí, se lo llevan. Sí se venden. Sí, sí, el turismo. Viene una agencia y viene a reciclar, a ver cómo reciclo el hierro, cómo este... Todo el pedacito que hay por ahí, que lo junto por ahí en la casa, en la calle. Y, ah, me va a servir esto, me va a servir loco. ¿Este tanquecito cuánto? Este, doscientos pesos. ¿Está muy bien? Doscientos pesos. ¿Doscientos pesos? Sí. ¿Y el cañón? Ah, el cañón vale quinientos. Ah, este es más caro. Ya, ya, es más caro, ya. Ya, ya, es más caro, ya. Ya, este buen. Me dice, me lo llevo, te lo llevo, te siento pues. No vale de menos. Y negociamos, ¿verdad? Sí. Y esto para afilar, ¿verdad? Para afilar, sí. Y yo también lo hice. ¿También se lo aventó usted? Sí. A ver. ¿Y esto qué es, don? Este es el de granadora. Ah, para el maíz. Sí, para el maíz. Métese ahí la mazorca y salen los granos. Un comentario, ¿hace el lugar del motor? El lugar del motor, o sea, el antiguo fuelle este. Ya, ya está todo, todo, con la... ¿La pulilla? Ya sé. El paso del tiempo, ¿cuántos años tiene este fuelle? Él tiene... Como 200 años. Esta cosa, en serio. Sí. Mi papá, ahí murió mi abuelo, ahí murió, y ahí voy yo. Pero en unos 30 años, ¿no? Qué bueno. Es parte del templado eso, ¿verdad? La temperatura es con el aceite. Ahí lo sacas y lo azotas y se rompen. Ah, se rompen lo que ya se hizo. Ahora en la arena, para limpiar el aceite. Para limpiar el aceite. ¿Le limpias el hollín o qué? Ahí. ¿El hollín o qué? Sí, exactamente. Que se vea blanco. Sí, pero se vea blanco ahí y ya se ve la... Se ve la... Dale, dale otro poquito, dale otro poquito. Está bien, está bien. Y está todo azul ya. Azul, mira. Sí, tiene un color azulado, exactamente. Eso quiere decir que ya está. Ahí está temblado en puro aceite. Mira, está sordo ahí está, eh. Mira. Ah, suena distinto, ¿verdad? Sí. Ahí está temblado en puro aceite. ¿Ese ya quedó? Ya. Yo, mira. Aquí voy a poner el viernes, ¡tac! Y ahí tiene que... ¡tac! ¡tac! Más rápido, más rápido, más rápido. No, no lo levanto tanto. No, no levanto tanto, pero agarra, agarra con puertas. Bueno, así es bien. También te cuento. Ok. Está bien caliente esa rama. Está bien. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. 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 pesado ahí se va creo que no me van a contratar